Es un día que el Consejo Municipal de Adultos Mayores siempre nos encuentra en un día de reflexión, de toma de conciencia, como es el Día Internacional de la Toma de Conciencia, justamente promocionando el buen trato hacia los adultos mayores. Más en esta época donde nosotros queremos fortalecer todas las acciones que venimos desarrollando para promocionar su derecho, para cuidarlo, pero sobre todo para respetarlo, que antes del cuidado, el respeto es muy fundamental para su derecho. Nosotros estamos trabajando para que esta sociedad entienda que los adultos mayores requieren no solamente la cuestión del respeto del usteo, el respeto de una cuestión básica, sino justamente de respetar la convención, respetar los derechos, hacer conocer, darles herramientas. Nuestros adultos mayores no son un descarte. Nuestros adultos mayores es un grupo de nuestra sociedad quizás que requiere más todavía la promoción, requiere más profundizar cuestiones referentes a los derechos. Y es por eso que nosotros queremos estos días que no pasen desapercibidos, que sea un día donde justamente tiene que ser siempre. Bueno, pero es el día, el 15 de junio, que viene hace muchos años que se vienen conmemorando y lo que queremos que nosotros es que la comunidad, que la sociedad sepa, que nuestros jóvenes sepan justamente la importancia de lo que es el buen trato al adulto mayor.